Ey, te pienso cada una de mis noches Solo quiero que el tiempo pase pa' volverte a ver Déjate tus gafitas en mi coche Las tengo aquí pa' recordar lo bien que se te ve Hace tiempo estoy sola y no sé cómo actuar Es obvio que me gusta y no la puedo comer Pasar tiempo volando cuando conmigo estás No creía en el amor, pero por ti vuelvo a creer 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 Se iluminan las estrellas Las flores se ponen bellas y las nubes se dispersan contigo No existe quien no te quiera, tú enamoras a cualquiera Hoy la historia se repite conmigo Yo quisiera ser con quien te levantas Quisiera ser tu primer mensajito al despertar Quisiera ser a quien tú besas A quien le quite la ropita cuando estemos Hace tiempo estoy sola y no sé cómo actuar Es obvio que me gusta y no la puedo comer Pasar tiempo volando cuando conmigo estás No creía en el amor, pero por ti vuelvo a creer 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 No se vuelvo a creer No se vuelve a enamorar Yo por ti Qué lindo Al final es la parte más O sea, sí A mí te quiero mucho Ey, mamá Bueno, no solo por la feliz Yo sí quiero contigo Contigo sí Yo sí quiero contigo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!